Se despide uno de los grandes periodistas de la región. Fue el primer vallecaucano en ganar el premio Simón Bolívar. Nació el 23 de octubre de 1949 y hasta la noche del pasado domingo su voz se apagó. Recordado por amigos, periodistas y familiares, quedará en la memoria de Luis Eduardo Cardoso como un hombre exigente y comprometido con sus objetivos. Como el mejor hermano, el mejor amigo, mi papá murió en el año 69 y Luis Eduardo siendo uno de los mayores asumió la responsabilidad de la educación de los hermanos menores y siempre no escatimó en gastos, siempre no era en el colegio de mediana calidad, no en el mejor colegio, la mejor universidad, siempre, siempre estuvo al lado de nosotros. Para Oscar Jaime Cardoso, hermano del periodista, el amor por la profesión que ejerció hasta el último momento fue fundamental en el desarrollo de su vida. Él empezó a los 14 años en Radio Tuluá con la emisora que era de don César Tavares López, cuando se graduó en el colegio fue invitado o tentado por el periodista tulueño Godofredo Sánchez que trabajaba en Caracol y le dijo que había una oportunidad acá en Caracol y él se vino sin pensarlo dos veces a trabajar y aquí se quedó en Cali y pasó por Caracol, fue director de Radio Sucesos RCN del Valle, fue director de Noticias de Todelar en una ocasión durante 10 años y luego los últimos 20 años fue director de Noticias de Todelar, fue el primer periodista en el Valle del Cauca en ganarse el premio de periodismo Simón Bolívar y de ahí en adelante cualquier cantidad de premios, reconocimiento de la alcaldía, de la gobernación, del Congreso de la República, la empresa privada. De igual manera hizo un llamado para que aquellos comunicadores en formación y los que ya están en el medio no se olviden de su voz, de su talento y de consejos que solía realizar a aquellos que llegaban empíricamente a tocar las puertas de donde él laboraba. No lo olviden, los humanos somos muy ingratos por naturaleza, que no lo olviden, Luis Eduardo fue alguien que aportó, dio su vida en un apostolado por el periodismo, por la comunicación social objetiva, seria, coherente, entonces que no lo olviden. El maestro, como era llamado por algunos de sus pupilos, el pasado domingo falleció en hechos confusos dentro de su apartamento en el norte de Cali.